Bueno, yo estoy aquí compareciendo en calidad de vicepresidenta del Gobierno de España gestionando una crisis. Y aquí me van a encontrar. Lo he hecho en pandemia. Lo he hecho en pandemia cuando se desplomó el PIB de nuestro país, 11 puntos, pero cuando se desplomó en Canarias el 40% en Baleares. Y con mis equipos he estado en Canarias, en Baleares, recibiendo muchas críticas en aquel momento, pero que eran absolutamente justificadas. Por tanto, estoy volcada de lleno en la gestión de una crisis y cooperando con todos los agentes sociales, con la Generalitat, por la tarde o ahora mismo, con las alcaldías. Lo voy a hacer también con la economía social y aquí me van a encontrar. Ahora bien, llegará el momento de las responsabilidades. Porque lo que sí que le puedo decir es que los servicios públicos españoles funcionaron bien. Los servicios públicos funcionan y lo han hecho bien. Y a las 8 de la mañana sabíamos lo que estaba diciendo la AEMED. Y sabíamos dónde estaba cada uno de nosotros en ese día. Por tanto, comparez con calidad de vicepresidenta del Gobierno de España, gestionando una crisis, resolviendo los problemas. Aquí me van a encontrar siempre, pero llegará el momento en el que, por supuesto, como todo, se depurarán responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.